En la era de la comunicación tecnológica, sólo hay una comunicación sin la que no se puede vivir. La oración. Comunícate con Dios y siempre tendrás respuesta. Radio Amistad te acompaña siempre, promoviendo la fe. Aquí en Radio Amistad no cobramos payola. Los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Hola, buenas tardes una vez más aquí desde Radio Amistad, la emisora de los dominicanos. Ahora para llevarles nuestro espacio de lunes a viernes, en este horario, los dominicanos primero. Primero. El pilón video. Abande, lleva tristeza, hasta el fondo del mar. Hace mucho reír, hace mucho cantar. Abande, lleva tristeza, hasta el fondo del mar. Hace mucho reír, hace mucho cantar. Deslíguese en el camino, yo después lo entenderán. La canción que canto ahora, les prende la velación. Abande, lleva tristeza, hasta el fondo del mar. Hace mucho reír, hace mucho cantar. Abande, lleva tristeza, hasta el fondo del mar. Hace mucho reír, hace mucho cantar. Abande, lleva tristeza, hasta el fondo del mar. Hace mucho reír, hace mucho cantar. Abande, lleva tristeza, hasta el fondo del mar. Hace mucho reír, hace mucho cantar. Abande, lleva tristeza, hasta el fondo del mar. Hace mucho reír, como mira dice eluego. ¡Gracias! 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 ¿Ha perdido el cartero? Hace ya un par de semanas o quizás más que no nos comunicamos. Saludos el cartero donde quiera que estés. Elenita Santos ha sido una de las artistas dominicanas de mayor resistencia. Digo así porque Elenita todavía graba su programa en Miami que es reproducido en el canal 4 aquí en República Dominicana los sábados en la tarde Helenita Santos, rayito de sol en el pentagrama latinoamericano una mujer muy calladita hermosa pero con un carácter serio no le gusta que le digan vieja ni que sea mayor a mi me da igual que me digan viejo que niño pero no hay que pelear con eso el estatus de vida de Helenita Santos Helenita desciende de los libaneses su padre y su madre vinieron a la República Dominicana cuando el lío de Hitler y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de España nació aquí vivió algunos años en la vega y luego se trasladó a Santiago aquí en Santiago vivió en la calle 16 de agosto estuvo en la escuela normal después de haber clasificado en la primaria y secundaria la de séptimo y octavo pero creo que no terminó la secundaria su nombre de pila es Yilen Nasir Kabelén de todas esas cosas que se dicen de ellas desde que Petán estuvo enamorado de esta preciosa mujer que salió con ella bueno nadie tiene firmeza de esa situación de que Petán quisiera tener hubiese querido tener un romance con Helenita Santos lo que yo sé si ella estuvo con un largo romance con Rafael Castellanos que había sido secretario de deportes en el gobierno de Joaquín Balaguer no sé por qué rompieron y Helenita Santos se fue a Estados Unidos específicamente a la Florida e hizo residencia y nacionalización de ese país actualmente vive en Miami y de vez en cuando y de cuando en vez viene en silencio se pasa unos días y regresa su cuerpo es el mismo de una jovencita quizás las manos podrían delatarla en cuanto a la edad no tengo a manos el año en que ella nació pero todavía todavía ella puede conseguir esa María Victoria Tongolele que supuestamente pasan de los 80 años y sin embargo todavía están en el medio María Victoria luce casi igual Tongolele todavía está bailando señores meneando la cintura levantando los pies y las patas como decimos por aquí y se resiste a abandonar el arte sobre todo de una forma fácil bailar cuando en aquellos años cuando éramos pipiolos se impedía que los niños menores de 12 años cuando había una película de Tongolele aunque fuera de Tintani Marcelo o de Cantinflas le prohibían entrar a los niños porque se meneaba mucho la Tongolele así que no puedo decir la edad que tiene no debo aunque la supiera de Jilén Nacir Cabelén el pilón video Helenita Santos ni tampoco tengo seguridad de que esté en el país todas las semanas o está grabando su programa igual que Cecilia García que graba en Miami y la manda directamente o por internet o lo manda en una entrega especial esta es Elena Santos sin razón toda tu gente toda tu gente te apartan de mi querer pero tú bajas la frente bajas la frente si por las calles me ves porque no tengo caudales tú mismo te haces traición y me clavas cien puñales y me clavas cien puñales en mitad del corazón por el santo por el santo crucifijo que está puesto en el altar dile que yo tengo un hijo que es tu retrato cabal que es mi orgullo y mi fortuna que es mi razón de vivir que me lo trajo que me lo trajo la luna que me lo trajo en la luna aquella noche de abril si lo ves está hecho un hombre está hecho un hombre igual que tú de perfil pero no sabe tu nombre sabe tu nombre ni me pregunta por ti no le hacen falta tus besos los tuyos se los dirá ya le sobra todo con eso ya le sobra todo con eso y con la gracia de Dios por el santo crucifijo que está puesto en el altar dile que yo tengo un hijo que es tu retrato cabal que es mi orgullo y mi fortuna que es mi razón de vivir que me lo trajo la luna que me lo trajo en la luna ay aquella noche de abril aquella noche de abril escuchábamos aquí en los dominicanos primero a elenita santos rayito de sol en el pentagrama latinoamericano la segunda parte del programa de hoy le tenemos una sorpresa espérela en radio amistad la hora en todo el territorio nacional cuatro de la tarde dieciocho minutos si la seguridad de sus propiedades es una preocupación para usted la monumental de seguros tiene soluciones para que viva tranquilo en incendio y líneas aliadas la monumental de seguros es fuerte porque nuestro servicio cara a cara y a tiempo siempre resuelve por eso cada día más corredores de seguros confíen en nosotros la monumental asegura todo lo que tiene valor para usted así que para cada necesidad tenemos una respuesta adecuada la monumental de seguros en todo el país como el buen vecino no falla ven que monte cristo y te espera una histórica ciudad un paseo en bicicleta disfrutar un día de pesca pasear por los manglares y el refugio de sus aves ven que yo te invito a disfrutar comodidad hoteles y restaurantes el reloj con sus campanas aventura en la mañana y la quietud de sus playas la belleza de sus caños el arroz y sus bananos ven que amante cristo ay yo voy a saborear sus mariscos su rico chivo con orégano y sal ven que amante cristo yo me voy con mis amigos a la playa detrás del morro del muy rico chapuzón ven que amante cristo yo voy a disfrutar de los toros y civiles pintores con carnaval ven que amante cristo ven pa monte cristo montecristi montecristi una realidad que lo tiene todo dios mío lo choqué pero niño que hacías en el medio ay yo solamente quería limpiar los vidrios ay me duele ay 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 pero mira ahora dios mío que hago déjame llevarlo al hospital nuestras calles son demasiado peligrosas y nuestros niños demasiado indefensos todos los niños y niñas tenemos derecho a un hombre a una protección segura y que nuestros derechos garantices por una niñez feliz acabemos con el trabajo infantil un mensaje de unicef udeca y esta emisora para todo el mundo la mejor programación de radio amistad la pueden escuchar en tiempo real en amistad mil noventa punto com veinticuatro horas al día todos los días del año radio amistad en la red para todo el mundo amistad mil noventa punto com usted está en sintonía con radio amistad mil noventa kilohertz amplitud modulada y triple dobleu amistad mil noventa punto com somos la única emisora en el país con una programación que promueve el mayor número de artistas dominicanos continuamos aquí en los dominicanos primero a través de radio amistad la emisora de los dominicanos traigo otra voz femenina de elegante postura y de tradición incomparable nos referimos nada más y nada menos que a maridalia hernández que también con ha dado tropezones con el asunto de los matrimonios y divorcios escuchemos quien no sabe de amor no sabe nada quien no sabe de amor no sabe nada quien no sabe de amor no sabe nada no sabe la ilusión de hablar con la mirada no sabe cómo sabe aquel que ama por dónde va la noche a la mañana para que no se muera sin vivir las ganas de la dulce confesión del te quiero en el pecho vacío sin pasión ni recuerdo que en el pecho que en el pecho vacío sin pasión ni recuerdo que en el pecho que en el pecho que en el pecho que en el pecho no sabe de amor camina solo sin rumbo sin razón sin compañía Quien no sabe de amor no sabe el día Que al cabo del temor lo pierda todo No conoce la dulce confesión del te quiero Que en el pecho vacío sin pasión ni recuerdo No conoce la dulce confesión del te quiero Que en el pecho vacío sin pasión ni recuerdo No conoce la dulce confesión del te quiero Quien no sabe de amor no sabe nada Quien no sabe de amor no sabe nada Tus noches no tienen sueños y frente a lo bueno calla Quien no sabe de amor no sabe nada El pilón fideo Quien no sabe de amor no sabe nada No dejes que por el tiempo todo lo bueno se acaba Quien no sabe de amor no sabe nada Quien no sabe de amor no sabe nada El que no sabe de amor Camina porque lo llaman Ven, ven, ven No sabe de amor no sabe nada No sabe de nada No sabe de amor no sabe nada Quien no sabe de amor no sabe nada Quien no sabe de amor no sabe nada Una preciosa canción que acabamos de escuchar Es la voz de Maridalia Hernández A ver quien es el compositor de esta canción Porque hay veces que no ponen el autor Y es el más importante Aunque hayan buenas voces Pero si no hay una composición buena Se va al olvido de una vez Y estoy buscando Quien es el compositor de esta canción En el libreto de indicaciones Dice quien no sabe de amor Pero no dice quien es el compositor No creo que sea el abuelo de Maridalia Ni mucho menos el padre Pero así se quedará Las cuatro de la tarde Veintiocho minutos Hay cosa buena La orquesta del maestro Rafael Solano Dicen que allá en Puerto Plata Aparece un condenado Que por lo mucho que bebe Cosa buena le han llamado Cosa buena Cosa buena Cosa buena Cosa buena Si quiere bailar conmigo Vamos a la oscuridad Porque hay muchalo en el cuarto Donde baila tu papá Cosa buena 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 Si tú bailaras conmigo Con tus trajes colorados Sin que nadie se dé cuenta Nos fuéramos pa' otro lado Cosa buena Cosa buena Cosa buena Cosa buena Cosa buena Dicen que allá en Puerto Plata Aparece un condenado Que por lo mucho que bebe Cosa buena 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y a todos ellos les damos este espaldarazo. Es posible que tengamos más artistas muertos que los vivos, porque estamos hablando que desde 1830, aunque no se ha podido estudiar, si es cierto, lo que viene arrastrándose de hace muchos años, surgió el bolero. Por primera vez, el bolero, en 1830, antes de la declaración de independencia de nuestro país, en el puerto de San Pedro de Macorís, se produjo esta situación de boleros por primera vez. Después, el bolero lo acogieron, primero, Cuba, después, México y España. Esos tres países se pelean por la creación del bolero. Sin embargo, el bolero comienza a conocerse en esta área del mundo desde el año 1928. que es cuando sale el bolero a la palestra. Pero en los estudios hechos, se encuentra la siguiente información. Las primeras alusiones de un bolero que se va distanciando del baile español aparecen en 1809 en los escritos de William Walton. Luego, en 1833, el periódico El Eco del Pueblo, que se publicó en Santo Domingo con el pseudónimo Presago, unos versos donde habla clara y rotundamente de la presencia del bolero como expresión cantada en Santo Domingo. Inclusive, un párrafo de ese bolero del mil ochocientos frente y pico dice, De los ama la corriente un ligero barco endía y arreinaba la alegría y su abordo entre la gente en la popa de la nave un gallardo marinero cantaba un suave bolero. pero imagínense un actor apellido Tuero de los años 50 se adjudicó como el creador del bolero y se le ha creído en España se dice que él y hasta en México algunas personas, algunos compositores han dado por buena y válida la... el pilón video creación y la inversión de el bolero que repito se dio a conocer se hizo popular entre mil novecientos veintiséis y mil novecientos veintiocho si llegamos entonces al merengue o a la música de palos o tal vez a carabiné y otros ritmos que son muy autóctonos de nuestro país cualquiera viene y dice yo tenía un abuelo o un bisabuelo que realmente fue el creador de de uno de esos éxitos que se conocen aquí en la República Dominicana hechos por dominicanos para dominicanos continuamos en este espacio desde Radio Amistad la emisora de los dominicanos Aníbal de Peña en el programa de esta tarde tú para siempre nada en el mundo podrás separarnos no cambiaremos ni tú ni yo aunque la vida nos vaya alejando sabes sabes que siempre tendrás mi amor y si el destino te aparta de mí yo sé que volverás porque los besos que yo buscí jamás olvidarás en mi tristeza en mi alegría y a todas horas tú siempre tendrás mi amor aunque aunque te diga que ya no te quiero y que lo nuestro se terminó aunque te diga que no soy el mismo sabes sabes que siempre tendrás mi amor y si el destino te aparta de mí yo sé que volverás porque los besos que yo puse en ti jamás olvidarás en mi tristeza en mi alegría y a todas horas tú siempre tendrás mi amor tú para siempre tú para siempre tú para siempre mi amor mi amor ¿puedo enviar o recibir dinero alrededor del mundo? si usted puede enviar o recibir dinero de forma rápida segura y confiable a través de Vimenca y Western Union en Colinas Mall teléfono 829 575 6162 o en Plaza Ulloa La Fuente teléfono 829 724 6162 Vimenca y Western Union ahora más cerca de usted en Colinas Mall y Plaza Ulloa La Fuente te esperamos para servirte mejor ¿Quieres dar de comer a un niño pobre? patrocínalo haciéndote padrino de los comedores infantiles de Caritas Arquidiocesana llámanos al 582 7262 los niños de hoy son los hombres y mujeres del mañana ayúdalos a crecer sanos aquí está la sorpresa de este día viernes en el año 2015 y día 12 de junio mi hija Raiza Miosotis está de cumpleaños hoy y bueno hay un grupo de amigas que se va a reunir y sobre todo mi nieto Félix Iralmi así que felicidades Raiza ya te felicité esta mañana temprano y también mañana cumplirá años doña Concepción Gil o los cuantos le falta mucho todavía por vivir en monte adentro felicitaciones pero la sorpresa no es esa es esta que van a escuchar venga el espejo espérate déjame buscar el ecovita espérate espérate que yo Macario Macario el pilón video tráeme la pintura de los cabellos que están ahí en la cachata tráeme los cuatro fracitos que están ahí para yo vea el color que me queda pero mamá del mismo color que usted siempre se lo ha teñido no yo quiero que me tiña de rubia que ay mamá eso no tapa usted eso de rubia ay como usted se va a teñir los cabellos de rubia no mamá ya usted está vieja para eso que lo que deja todas las bolas tú que dijiste este el de la cabella aguanta la cabina tres háganme tres ahí pinta labios si papá es el fracito de que mamá se va a teñir los cabellos va a teñir los cabellos déjame vivir un salto azul esa mujer no me está pensando mamá di que se quiere pintar los cabellos de rubio pero yo no creo Felipa yo no creo que tú estás pensando en pintarte los cabellos de rubio pero ahora si se pintar este no de colorado de amarillo de verde de morado Felipa según la edad de la gente para pintamelo de dos tonos en un lado me lo pinta de un color y del otro lado me lo pinta de un color a ti te vienen en gris pelo gris y lo que a ti te viene no señor con los gris no señor que vaya a poner me gris para que creas que yo soy vieja no señor se estaba tomando ese palo ya estaba camiao entonces se pone a llamarme yo tomando ese palo ya que le traigan mamá mamá pero veis potacito ahí es que usted está mandando a buscar es que yo estoy dunda usted está dundita mamá déjeme ir ay mamá por eso cabe yo a lo mejor pero no me embarre tanto no sé que me embarre tanto para pintarme y usted no se puso el chino de vaselina que dijo que se iba a poner ahí en la frente yo no me he ponido nada vea fíjate aquí hay chorro pájame eso para limpiarme las orejas vueltas como me he puesto miren no 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 me pinte no se me seguía así no mamá ya tan buena así la vea limpia 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 ahí bebé 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 si está buena así ay que buena mamá que me cayó en ese ojo eso mamá pero usted me asusta a mí usted como que le ha dado botella a su casa y mamá no va a pintar la pestaña la pestaña y como yo le voy a pintar la pestaña mamá y no se pueden pintar adiós pero maimente mamá y quien es aquella que viene ahí ya viene una cosa mamá que uno cuando uno está pintando los cabellos uno no puede pararse así y nada porque se pone el otro cabello se pone duro esa 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 no es tu niña esa es tu niña la niña Gregoria ella mi mamá y para acá hay que viene y que vendrá ella a buscar mamá pero que muchacha que está maita ya eso mi generita gracias ay parece un piloto deja cogerte el vestido tuyo empretado mamá no te lo empretes con eso no se ve ella juntar ay no ay que va y más que yo le tengo a ella como mala ivención anda mirá esa muchacha me cae a mí como una pedra en un ojo cállese mamá que está ahí seica que viene ya seica saludos que hay que hay maravilla esa es realeza tú por aquí porque tú por aquí casi ni han pasa no pero yo vine ahora a decirle a decirle una cosa ah bueno si no es de que va a cogerle mi prestado porque yo cuaito no tengo no señora yo no vine a cogerle cuaito empretado yo vine a decirle que me hagan el favor de ponerle rienda a quien es que le va a poner rienda a el felipito ese a el felipito y novio mío a ese mismo que a donde quiera que se topo conmigo nomás de que perufiándome y diciéndome que yo soy la muchacha con quien ahí se va a casar mamá asunte eso mamá ay maria macario ven a ven ven a escuchar ven a escuchar saluda a la muchacha como estas tu muchacha como estas tu bueno yo estoy buena gracias a dios me alegro me alegro que estes buena desembúchale lo que tu estabas diciendo desembúchale yo le vine a decir a ustedes que me le pongan riendo a felipito porque porque le ponen a la pelipito porque cuando quiera que se topo conmigo andame perrofiándome y diciéndole que conmigo que se va a casar y ahí debe de saber que yo tengo amores hace mucho tiempo pero y que viene a ser eso de todos los hombres cuando yo tenía amores contigo a toda la muchacha a toda la muchacha le decía yo como me iba a casar con ella y yo no me cansé contigo no me cansé contigo felipa eso no viene a hacer nada eso no viene a hacer nada tú eres la que me quiere controlar a mí felipa felipa tú eres la que me quiere controlar pero eso no es nada que ese muchacho le firofea cualquiera que no es nada así como no lo hacé que no es nada señor hay que llamarlo la atención tú eres la que me quiere que te entre el puño felipa no y que él sabe que él debe de saber que yo hace más de tres años que tengo amores con Juan Manuel pues son muchas las veces que tú has terminado con Juan Manuel porque a mí el último novio que me dijeron que tú tenías no se llamaba Juan Manuel ¿y cuál es? adiós se llamaba Carlos Carlos tuvo mucho tiempo enamorado de mí pero Juan Manuel ya nosotros estamos hasta las casas hechas donde vamos a vivir cuando nos casemos y los padrinos están convidados pero mi hija será para con él que te dejarán a que él se enamora de ti pero mi hija es que los hombres firofean todas las mujeres debe agradecer que te firofean los hombres y ese que te firofean los hombres y ese mapo y que ese Felipito mamá vea así como usted lo ve ese Felipito el faidero ese se enamora Jata de Lecoba pues hay que de enamorar y se veta eso es de enamorar y se jata de Lecoba Siria acá pero bueno y que es lo que tú se está creyendo pues todavía ya se cree que es una gran cosa pero si tú el mundo sabe lo que es lo que es tu señor ¿qué? ¿qué? mamá dígale que no me prevoques cuando yo en mi casa fama y favor y muchacha que mi muchacho seca sacudirme ya pues buen cajón mi muchacho no tiene cuenta bueno eso sí bueno eso eso que usted dice que dice usted pero que usted no sabe ponle freno mamá acuche eso poniendo el juicio de tela ¿eh? ajá a mí fíjate como digo una cosa digo la otra ponle juicio tú a los que te tirofean a ti pero no me ven a meter esta muchachita en cuentos en eso que yo ando para que ustedes le pongan le pongan freno 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 lo tiene ya desde que nació usted sabe no lo digo yo a ella y felipito porque ella anda diciendo en toda la puipería y en toda la fiesta que va diciendo dice que tiene amor conmigo para que entonces Juan Manuel se reguta y no se quiera casar conmigo ah pero eso es lo que está andando defendiendo y usted sabe pues que papá yo le voy a contar y ahora yo le voy a desenredar y la tripa usted sabe lo que juez que ella anda poniéndose alante porque como a mí me dijiste porque yo no lo habito a mí me dijeron di que que ella fue a la vela y di que a la vela de defunto tú misma tú misma sí a la vela de defunto la vela de defunto ella fue y entonces le dijo a él que no se le quitara de ahí lado porque ella iba a caer con un ataque y entonces felipito como sabía que yo estaba en la vela no se me quiso despegar de ahí lado mío ¿te entiendes? entonces ella de ahí después creo que fue un papel un pañuelito que le mandó con un clavago envuelvido mamá ahí está la cabulla desenredada ahí está desenredada ahorita le voy a seguir contando mamá mamá pero vea aquí aquí queda todo clarito como una noche con luna porque vea vea a ver si ella hay yo que decirle a usted porque te queda callar sabe que yo me quedo callando porque a mí no me gusta hablar mucho pero son veidad o no son veidad que le mandaste el pañuelito con una peseta envuelta esos son embutas el juez que me dijo que le iba a comprar y me di que un pan día 20 para él y yo le dije que yo necesitaba que nadie me diera pan que cuando yo quería pan yo misma podía irlo a comprar ay mamá asunto eso asunto eso para que usted vea mamá mamá pero ahora es que la tripa se va a desenredar y de veidad oye que vea vea donde viene el machante allá vea felipito allá donde viene felipito viene ahí ah pues ahora que se va a desenredar la bulla ahora pues yo me voy yo no le hago tan chimes yo no venía chimes papá asunto eso di que que se va no no te vayas no te vayas no te vayas yo me voy bueno que quien cambió esa misma vayas con usted mamá déjala que se vaya tengo ganas de no dejar y la vi mamá déjala que se vaya tengo ganas de no dejar y la vi y tráyaisela a ella de frente no siriaca no siriaca tampoco siri no mamá para que los dos sepan porque así no como usted lo vea ahí viene mira felipito no le diga nada no le diga nada apura y paso apura y paso no le diga nada te estoy esperando siriaca no le diga nada que no le diga nada que no le diga nada que no le diga nada a ver que era tuco como tu te desahogabas como yo que ya se desahogue con el probe muchacho acaba de llegar ahí con el probe muchacho ese con el probe muchacho así no como usted lo vea él él tira la piel de hincón de la mano así no como usted lo ve déjalo déjalo que le diga qué ve felipito no 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 a mí no me hablan así nada mamá vea que no les hable así déjalo como que se llama la muchacha esa qué muchacho que vino a disponer de ti a indisponer de ti la tunín la tunín que tú di que te pones a que te recuerda ahora si te recuerda di que ofrecerle matrimonio a ella di que te pones tú a ofrecerle matrimonio esa misma y yo dije y yo dije que eso es de todos los hombres firofiá y la muchacha no es verdad sí eso es verdad firofiá y la pero yo no le he firofiado pero no propone irle matrimonio pero eso no hay nada porque a felipa a la muchacha le podía haber matrimonio teniendo amores con esta con esta pero no le he propuesto yo matrimonio a esta no tú me lo propusiste a mí ahora lo voy a proponer a uno de afuera que tú no lo has cumplido que tú no lo has cumplido ¿cuándo? tú yendo que no le he proponido matrimonio a ella cuando se hiciste el compromiso que juego ah pero eso hace mucho hace como 12 años ese día dijo que se casaba se llegará el tiempo que se casen yo voy a hablar con mi papá pregúntele a Guayupa para que usted vea que yo no he enamorado bueno tú se la a Guayupa esa es la mamá mamá hasta con la mamá se ha hablado este hasta con la mamá hasta con la mamá los tiros van jondo tu niña es Guayupa los tiros van jondo vea mamá y yo lo único que le digo es que yo acuérdate como se está riendo que hay que jade pero con Guayupa tuve yo amore y tú no te diste cuenta y tú no te diste cuenta de eso yo me di cuenta pero como a mi se me importaba porque yo a ti no te quería tú te acuerdas una manta que se te pidió a ti una vez una que una manta una manta muy bonita yo supe que tú te la robaste no nos fue robar yo fue cogía fue cogía no nos fue robar eso se llama coger lo ajeno no robar y coger es una cosa no es la misma cosa fue en confianza que yo que esa manta y se la regalé a ella que iba para la capital que bonita confianza que bonita confianza este es un ladrón pero ve nada quizás se lo supo pero yo no estoy disponida a aguantarle eso a Felipito porque ya son muchos los amores que ella así como usted lo ve calladito ella que ha proponido y ha tenido mira muchacha si tú no tenías un novio mejor que yo y más serio que tú malagradecida que tú eres vea mamá diciéndome malagradecida malagradecida no ella tiene que aclarar este asunto porque si las cosas no se aclaran esto esto no esto 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 no se va a quedar y así a esto lo pongo yo bailar ese merengue bonito que lo llaman heroína bueno hasta aquí Macario y Felipas y el cuadro de comedia romance campesino con María Almanzar Julio César Matías Felipito el pilón video 4.55 minutos en la tarde estos son los dominicanos primeros Máscara y Felipas fueron a bailar para la gran fiesta en la capital y en la capital venen pa' bailar con José Manuel y dice Maruca hoy no quieren ser Macario bailaba me da pan bichao Macario bailaba como tan y lao Macario bailaba con siña presita Macario bailaba con su vecinita Macario bailaba con gope de lao Macario bailaba con pa' ma y Felipas Macario bailaba en el limonay Macario bailaba maría Macario bailaba Macario bailaba Macario bailaba Macario bailaba ¡Gracias! Música Música Gracias amigos por la compañía Aquí damos punto final al programa de esta tarde Los dominicanos primero en este viernes Último día laborable para nosotros Que regresaremos el próximo lunes Si Dios así lo permite Música Muy buenas tardes Muy buena suerte Que la pasen bien en el resto de esta semana Desde Santiago, República Dominicana Difunde sus ondas en los 1090 Amplitud modulada HIJM Radio Amistad Una emisora con sentido familiar Para alegrar y orientar Siempre con la verdad Desde Santiago La hora en todo el territorio nacional Tras 4.58 minutos Hace la relación global en nuestros pueblos Y juntá'st Mund Bent Tuf lote ve mi notable periodo Diamb bits de apoyo de la tierra Eso es muy bueno que las que a todos grandes los ciudadanos Pero vamos a la vuelta er en home